Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. Hoy ha comenzado el Norway Chess en su modalidad clásica. Recuerden que ayer se jugó el torneo Blitz. Este torneo es muy particular debido a su llamativa nómina de jugadores. Por un lado, tenemos que está encabezado por el actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, y otros fuertes grandes maestros de la élite actual, como lo son Wesley Soa, Nishigiri, Maxime Bachir Lagrave, entre otros. Pero también, por otro lado, tenemos algunos grandes maestros que ya podríamos llamar veteranos. Es el caso de Wishi Annan, quien está teniendo un regreso asombroso, Faselin Topalov, y quien se enfrentó en esta primera ronda a Carlsen, hablamos del gran maestro chino, Wang Hao, quien aparentemente hace unos meses había anunciado su retiro de las competiciones de élite, pero parece que quiere regresar. A continuación, vamos a ver lo que fue la partida Armagedón entre estos dos, ya que otra cosa particular que tiene este torneo es que si se empata en la partida clásica, deben ir directamente a un Armagedón para definir quién se va a quedar con los puntos de la partida. En este caso, Carlsen con las piezas blancas estaba obligado a ganar y tenía 10 minutos en el reloj, mientras que Wang Hao con las negras tenía 7 minutos, pero solo le bastaban unas tablas. Así que prepárense porque fue una partida muy, muy emocionante. Como les dije, con las blancas, el campeón del mundo iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, quien solo le bastaba unas tablas, Wang Hao respondía con caballo F6. D4, E6, caballo F3, D5, G3. Magnus elige aquí una apertura catalana. Alfil E7, alfil G2, enroque, enroque y DxC4. Aquí Wang Hao decide meterse en esta línea, que por supuesto también es muy conocida y completamente teórica. Ahora Magnus en este momento decide responder con la jugada caballo A3, que también es teórica y le da la oportunidad a las negras de dañar la estructura de la blanca. Alfil por A3, B por A3, alfil D7, A4, alfil C6, alfil A3, torre E8, dama C2, caballo B7, torre AC1, alfil D5, torre F1 y A5. Fíjense que la partida de momento continúa igualada. Torre E1, C6, caballo E5, alfil por G2, rey por G2, caballo B6 y E4. Magnus de momento todavía no recupera su peón, pero aprovecha para ganar el centro allí. Caballo F7, caballo por C4, caballo por C4, dama por C4, caballo F6, F3, dama C7, torre B1 y torre AD8. En este momento quizá había que ser un poco más precavido y tratar de evitar jugadas como alfil C5, por ejemplo. Aprovechándose de la casilla B6, por eso las máquinas indicaban que lo mejor quizá era jugar B6 acá. Tras torre AD8, dama B3, torre D7 y alfil C1. Era interesante aquí el movimiento alfil C5 como habíamos dicho. Ahora tras alfil C1, C5 de Wanhao que quiere jugar digamos bastante activo, aunque lo mejor según las máquinas era H6. Y si alfil F4, dama C8. Una posición ahí un poco atrás, pero bastante defendible. En cambio tras C5, Carlsen juega alfil F4, dama C6, torre BC1, B6, d por C5, torre por D1, torre por D1, dama por C5 y alfil E3. Tras este movimiento las blancas van a ganar material, aunque por supuesto las negras confían en que no va a ser tan fácil para la blanca ya que tienen peones doblados. Pero cuidado porque Carlsen es el campeón del mundo. Dama C6 y dama B5. Aquí Magnus juega con gran precisión. Las máquinas también dicen que era posible alfil por B6. Pero tras torre B8, torre D8, jaque, torre por D8, alfil por D8 y caballo por E4. Quizá la situación se complica un poco. Las blancas deben tener mucho cuidado aquí con los jaques que vienen después de la captura del caballo. Ya que si se dan cuenta, el alfil está indefenso en D8. Por eso Magnus juega a dama B5, confiando un poco más en su mejor posición. Dama C3, torre D3, dama C2, torre D2, dama C3 y rey F2. Por supuesto, Magnus aquí no puede hacer tablas. Torre B8, dama D3, dama C8, alfil por B6. Magnus aquí va a rematar esta partida con táctica. Wanhao juega dama B7. Por supuesto, torre por B6 no es una jugada posible, ya que viene dama D8, jaque, y el mate vendría en pocos movimientos. Tras dama B7, dama D4 y H6. Esta jugada no fue la mejor. Por supuesto, dama por B6 no funciona para nada, porque tras dama por B6 y torre por viene el mate. Pero quizá en lugar de H6 era mejor la jugada E5. Tras dama E3 y H6 viene alfil por A5. Y ahora tras dama A6 quizá las negras puedan buscar algún contrafuego. Pero tras H6, Magnus no va a perdonar alfil por A5, dama B1, rey G2, dama C1, dama C3, dama B1, dama C2, dama B7, dama C7. Intenta Magnus cambiar damas por todos los medios. Y ahora tras dama A8, como no podía ser de otra forma, el campeón del mundo remata esta partida con un tema táctico. Dama por B8, jaque. Tras dama por B8, torre de 8, jaque. Y ahora sí, el gran maestro chino Wang Hao decide abandonar, porque sabe que la partida está completamente perdida. Fíjense que cuando la dama captura la torre, viene el alfil y ahora en esta posición el alfil es mucho mejor que el caballo, por la simple razón de que hay un peón completamente libre y el alfil lo va a poder apoyar. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente Magnus ha tenido que ponerse un poco serio, ya que en partidas anteriores ha estado como que jugando muy extraño, con jugadas como A4, H4, así que aquí le tocó ponerse ya en actividad. De hecho, les debo una partida en donde jugó A4 contra Wesley So y fue castigado de manera severa. Si les gustó la partida, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.